Inmaculata Virginis Concepcio presenta, para mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre Inmaculada. Novena al glorioso Señor San José, del año 1863. Día octavo. Hincado con devoción de rodillas, ante algún altar o imagen del glorioso San José, hará la señal de la cruz. Y pasando un breve espacio, levantará el Espíritu a Dios, poniéndose interiormente en su divina presencia. Y dirá luego, el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Criador, Padre y Redentor mío. En quien creo, en quien espero, y a quien amo, sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón, de haberos ofendido, por ser vos quien sois, bondad infinita. Y también me pesa, porque me podéis castigar, en el infierno. Y ayudado de vuestra gracia, y esperando en los méritos de vuestra preciosa sangre, propongo no volver más a pecar, confesarme, y cumplir la penitencia, que me fuere impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y así como os lo suplico, así confío en vuestra bondad, y misericordia infinita, me los perdonaréis, por los méritos de vuestra preciosa sangre, pasión y muerte. Y me daréis gracia, para enmendarme, y para perseverar en vuestro santo servicio, hasta la muerte. Amén. Preparación para todos los días Santísimo Patriarca, gloriosísimo José, digno esposo de la Inmaculada Virgen y Madre de Jesucristo, yo os suplico, interpongáis vuestros méritos. Y me alcancéis del Señor, que consiga mi humildad lo que intente y pide, en esta novena. Siendo para gloria suya, honra vuestra y provecho de mi alma. Pero si no fuere así, enderezad mi petición, para que sólo pretenda y pida lo conveniente. Para mayor gloria suya, culto vuestro y salvación de mi alma. Amén. Día octavo Oración a Dios nuestro Señor Dios y Señor mío, que ordenasteis que vuestro querido Hijo, a los doce años de edad, se ausentase de la vista de sus compasivos padres. Ocasionando, inconsolable dolor, en el tierno corazón del Santísimo José. Pero alegrasteis su espíritu, con el gozo que sintió, cuando, después de buscado, por espacio de tres días, le halló su solicitud, en medio de los doctores y maestros de la ley. Disputando en las escuelas del templo, los textos y profecías, que en la Sagrada Escritura, anunciaban su venida. Os suplico, amantísimo Dios mío, me deis gracia, para que siempre le busque, imitando los cuidadosos desvelos de sus santísimos padres. Y cuando le hubiere hallado, me ayudéis eficazmente, para que nunca le pierda. Y aprovechando en virtudes, logre en ellas, la perseverancia. A cuyo dichoso fin, me concedáis piadoso, la gracia que solicito, por medio de esta novena. Amén. Considere, el dolor séptimo, del glorioso San José, en el tiempo que estuvo ausente y perdido, el niño Dios. Y el gozo que experimentó, al encontrarle en el templo, escuchando y preguntando, a los doctores de la ley. Pida gracia, con que logre la perseverancia. Luego se rezan siete Padre Nuestros, y siete Ave Marías, con gloria patria. Oración a San José. Oh Santísimo José, mi especialísimo amparo. En reverencia del desconsuelo y tristeza, con que estuvo vuestro corazón, los tres días que se retiró Jesús. Y ausentó de vuestros ojos. Y del gozo en que se bañó, vuestra alma, viéndole entre los doctores, proponiéndoles, dificultades gravísimas, de la Sagrada Escritura. Yo os suplico, que ofrezcáis, vuestro gran merecimiento, a la Majestad Divina, alcanzándome eficaz gracia. Para que siga mi alma, el verdadero camino. Y senda de las virtudes, su aumento y perseverancia en ellas, para que hallado por gracia, el dulcísimo Jesús, en las vicisitudes de esta vida, viva en él por amor. Perseverante hasta que quede seguro. Sin el miedo de perderle, en la quietud de la eterna. Y os suplico, seáis mi fiel intercesor, y me alcancéis el favor y la gracia. Que pido en esta novena, si conviene a mi eterna salvación. Amén. Con lo que se sigue, se concluye este día, y los demás. Finalmente, esforzando los afectos de su alma, con la mayor devoción, y eficacia que pudiere. Pedirá en su corazón, al glorioso San José, le alcance, de la Majestad Divina, la gracia particular, que desea conseguir, por medio de esta novena. Después dirá. Antífona. José, hijo de David, no temas ni rehúses recibir a tu castísima esposa, en tu santa compañía. Porque lo que ha concebido, es por gracia del Divino Espíritu. Ruega por nosotros, Santísimo José, para que seamos dignos, de las promesas de Cristo. Oración. Suplicamos-te, Dios y Señor nuestro, que los méritos del Santísimo José, esposo de tu Santísima Madre, nos ayuden, amparen y favorezcan, para que lo que no alcanza nuestro débil y limitado poder, se nos conceda por su intercesión y ruego. Que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado, sea el Santísimo Sacramento del altar, y la purísima concepción, de la Virgen María, Señora Nuestra, concebida en gracia, sin mancha de culpa original, desde el primer instante de su purísimo ser natural. Solide honor et gloria, in sécula séculorum. Nos cumprole pia, benedicat Virgo María. Amén. 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 ¡Gracias!